Música Bueno, como están? Ahora, seguramente en un ratito lo van a ver a Enricleto Ay, ese es tan terrible pero buenito, buenito así que denle un poquito de espacio y su tiempo que te habla todo rápido así que bueno, traten de entenderlo él les va a explicar de Maluma Bru sí, eso Maluma Bru ya creo que les va a explicar cómo viene el tema pero bueno, espero que nos sigan en las redes y espectacular todo esto que está pasando buenísimo, gracias, un beso y ¡Nos vemos, Che! ¡Ey! ¿Cómo están, Che? ¡Qué lindo! ¡Estamos en la tele! ¡Qué bueno! ¡Caleoscopio! Sí, 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 sí Bueno, ahí, bueno, basta de charla y a presentarse Mi nombre es Enricleto y soy uno de los personajes de los títeres de Maluma Bru Sí, 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 sí de Maluma Bru Ay, Maluma Bru Seguramente no todos saben qué es Maluma Bru Maluma Bru es un grupo de animación infantil que hacemos en los cumpleaños o a veces hacemos también en algún festejo por ahí de algún pueblo alguna ciudad o, no sé, algo extraterrestre Nosotros somos un grupo de muchos títeres pero uno de los más importantes soy yo ¡Ay, no! Mentira, mentira somos todos importantes pero yo también soy importante sí, 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 sí y yo soy Enricleto y después tenemos a Rolón que es el presentador y después viene Joycely que es mi prima ella, bueno, es muy fachera porque viene de la ciudad sí, sí, sí es de la ciudad y yo acá de la chacra así que bueno me gusta más la parte de la naturaleza ella más de los aviones de todas esas cosas a mí me gusta el colectivo ese que se mucho ruido y bueno y siempre estamos cuando salimos con Maluma Bru hay un grupo por ejemplo que es el grupo Maluma Bru sí que está conformado por cinco chicos y sí, una chica sí, sí, sí ella es Berenice después es Berenice Soto después está Hernán Soto ellos dos son los que cantan después está Facu que toca la guitarra después está Luis que toca la batería está Bicho ¡Ja, ja, bicho! ¡Sí! bueno, él es Gabriel en realidad pero le decimos Bicho porque nos gusta más Bicho y él toca el bajo hacemos muchas canciones de María Elena Walsh o por ahí todas canciones infantiles nos gusta lo infantil infantil si alguien me quiere ver me pueden ver a través de YouTube y tienen que buscar como Maluma Bru así como suena Maluma Bru y ese nombre es porque son todos los primos de la familia ¡Ja, ja, ja! está Mara está Luli está Martín está Bruno está Germán está Luciana están un montón entonces Maluma Bru y salimos con el telescopio ¡Wow! ¡Qué fantástico! ¡Nos vemos chicos! ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!